Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas en una caja de cristal Regalarte las estrellas en una caja de cristal Y volar como lo haces Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mar Regalarte las bien lácteas en un plato de cereal Regalarte las estrellas en una caja de cristal Me elevas al espacio si creas Y tal como lo haces super mal Quisiera hacerte un gran poema Y ser el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y me arde un superfácil Llevarte a mi Volar Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás en mí Y mis poderes no son nada Y ser el cielo de mamá Lo fácil y tan real Me elevas al espacio si creas Y me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas se me van Aquí en Tijuana Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Lo fácil y tan real Me siento tan normal Lo fácil y tan real Me elevas al espacio si creas Y tal como lo haces super mal ¿Cuáles tienen tan... Gracias.